Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. El puto amo. Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablo 4, estamos en Meselo Hatred, y una de las preguntas que más me hacéis es ¿dónde tiraros los ópalos sirvientes? El tema de los ópalos, para mí hay varios sitios donde es muy bueno de usarlos. Aquí, por ejemplo, persiguiendo en caminarrinos es muy buena opción, porque genera un montón de bichos. En mares de sangre es muy buena opción, cuando vais a hacer contratitos es muy buena opción. Tengo la casualidad de que, cuando venía por aquí, me voy a tirar el de runas, así que cada vez que veamos caer una runa o gemas, en principio está siendo el ópalo. Se ha dado la casualidad de que me he encontrado con el sitio donde este bicho se va a plantar, que se va a plantar aquí abajo. Por ahí creo que ha sido el sitio. Vamos a perseguirlo, pues si genera goblins poder aprovecharlos. Como este. Y nada, vamos a ver qué tal funciona. Ya sabéis que cuando vaya generando runas, en principio la runa no se está generando el ópalo hirviente. Para ver hasta qué punto es o no efectivo el hecho de echarse el ópalo en esta zona, como os estoy diciendo. Para mí es de los mejores sitios para aprovechar el ópalo. Persiguiendo caminarrinos, haciendo mareas de sangre, haciendo eventos con drop, con una enorme cantidad de densidad y con mucho drop. Para hacer sigilos también me parece muy buena opción. Creo que haciendo sigilos es muy buen sitio para tiraros un ópalo. Los sigilos también pueden forzar bastantes eventillos. ¿Esto era un goblin? No, no. No. Vamos a acelerar el bicho. Que se mete al turbo. Ya sabéis que cada vez que le matamos una oleada de estas, acelera un 10% de velocidad. Vamos a matar a estos. Esto es un contrato. ¿Y esto? Esto no. De hecho tampoco nos cuenta para el caminarrinos. Estamos viendo qué tal la potencia de salva de cálamos. Y es un paseo. Ir por T4 con esta vil es un paseo. Me darías un par de goblins. Mira, eso es un goblin. Lo de que el evento genere goblins aleatorios todo el rato me parece una pasada. Las runas, si las veo caer, pues sabremos qué tal están funcionando los ópalos. Si no, pues me podría haber vacío la pestaña, la verdad. Tengo muchísimas. El ópalo de runas me lo tiro mucho y el ópalo de materiales de bosses también. Y tengo muchísimos de los dos. De materiales de bosses tengo un huevo y de runas tengo un huevo. ¿Cómo se farmea el ópalo de las runas? Haciendo el evento que estamos haciendo ahora mismo, pero aquí, en la janto. Siempre que salga el evento en la janto os voy a ofrecer hacer el de las runas. Lo usáis y ya está. ¿Quién suele activar el drop de este evento? Generalmente el drop de runas o de gemas o de lo que sea que os esté tirando el ópalo. Quien lo genera principalmente es el... Es el... Lo diré. Los élites. Cuando matéis un élite, ese es. Bueno, vamos a reponerlo para lo que me he tirado. Vamos a ir un momentito a coger el árbol de los susurros y nos vamos a gastarlo. Yo creo gastarlo y ya os digo que los mejores sitios para mí es sitios con buena densidad. Donde, por ejemplo, María de Sangre es muy buena opción. Haciendo contratitos, típico contrato de mata 100 bichos, mata no sé cuántos. Las zonas de PvP tampoco me parecen malas porque quien activa mucho el drop son los élites. Las zonas de PvP están llenas de élites. Entonces, cuando tú tiras un élite, tira un dado. Que básicamente le hace una pregunta al juego que es, ¿le tiro el drop del ópalo? Y si matas muchos élites, pues se activa muchas veces el drop. Vamos a hacer, yo qué sé, 10 minutitos de María de Sangre y vamos un retito a la zona PvP para que la veáis. Para que veáis si ahí se activa mucho. A mí me parece que el ópalo más la zona PvP pueden hacer muy buenas migas. Pero estoy por no entrar en los portales. Es que los portales estos generalmente me dan basura. Si me los encuentro creo que los voy a esquipear. Bien, ni me los he encontrado, no me he tenido que preguntar. Vamos para adentro. Yo tengo que ir a vaciarme. Una brujulilla. Tengo un montón, eh. Tengo un montón de guardadas. Listo. ¿Cuántos me das? Me da dos opalillos. Bueno, está bien. Hay margen de mejora. Y una runa. Pero esta runa no me la ha forzado el ópalo. A vaciar. Vamos a vaciar, nos que voy lleno. Y vamos a gastar este ópalo inteligentemente. Lo he dicho. Creo que las zonas PvP van a ser muy buenas para el ópalo. ¿Qué tenemos? Alas afiladas y... Destreza, velocidad, movimiento. Creo que ninguno de los dos es bueno. El destreza, velocidad, movimiento me lo puedo guardar temporalmente, pero... Me ha caído una runa, una tech. Pero me ha caído, yo creo que, haciendo el evento. No necesariamente por esto. D6 y D6. Yo creo que el 6 ya tengo muchas. Y aquí vamos a dejar los dos potis y los materiales de voz. Que en este caso no se está potenciando. Vale. Cobramos el contrato y nos vamos un ratito a la marea de sangre. ¡Marea de sangre! Sobre todo si llevamos el de oro. El de oro se activa con mucha más frecuencia. El de hierbas y tal también se activa con mucha más frecuencia. Para mí esos dos ópalos son los buenos. Y lo que queréis es tirarle a... Si queréis gastar los ópalos. Esos dos yo creo que son los más potentes. Ya os digo que oro y materiales del tipo plantas, etc. están caíndo sin parar. Así que son una maravilla. Vamos a por la loca. Eh, eso es un goblin. Os tengo que publicar la ruta de goblin, gente. Me estoy encontrando un montón de goblins en el juego. He pillado tres o cuatro rutillas que me han gustado. Y os tengo que publicar la ruta. ¿Qué tal funciona? Pues no lo sé. Según mis pruebas, bien. Pero puede haber sido suerte. Entonces aquí esperamos que nos vayan cayendo runas de vez en cuando. Que algún élite o algún enemigo al dropear su tal salte el click y diga No, no, no. Te voy a dar runas. Aquí esperamos que eso pase. Está activa la loca. Vamos a ver si la aprovechamos. Está activa, ¿verdad? Sí. En este evento también pueden aparecer muchas por una cuestión de... Que por cierto, tengo dos teorías. La primera teoría es que el opalo, si te mueres, se desactiva. Rubies. Eso, por ejemplo, ha sido drop del opalo. Mi segunda teoría es que solo se activa en tanto en cuanto mates tú. Si estás aquí a FK y está mandando otra persona, no se activa. Una de las pruebas que quiero hacer, si lo consigo, es meterme en un evento de estos de la madre, de María de Sangre, con un necro de minions. Y quedarme aquí a FK en el centro viendo como... Como... ¿Este qué es? Debir de unos torturados. Quedarme aquí en el centro viendo como no paran de... De salir recompensas. Entonces ahora mismo, cada vez que caiga un drop de gemas o cada vez que caiga un drop de runas, en principio está siendo el opalo. Me molaría un opalo de potis o alguna cosa del estilo. Podría ser interesante. Yo creo que ahí tienen una mina. Lo de los opalos, si lo mantuviesen, que no lo creo, pero estaría guay. Poder desarrollarlo en más direcciones y que cada 6 son aumentar la cantidad opalos que tenemos y eso estaría guay. Vale, matar persecutores nos cuenta. Abrir cajitas nos cuenta. Luego matar estos que sean un poco más rojitos nos cuenta. Otra runa. Ya van, creo que dos, tres runitas que se han activado con el evento. O sea, el... Que os caiga una runa rando por el mundo es raro de cojones. Con lo cual, yo entiendo que esto está siendo el opalo que está trabajando. Este es de 125. Tenemos alguno de... Sí, aquí tenemos uno de 75. Me interesaría lo de los élites, ¿eh? Porque realmente tengo la firme teoría de que quien hace que salte el dado son los élites. Decidaría matar más élites. Creo que las hordas no son un mal sitio, pero igual la zona PvP es todavía mejor. No. Ahí acaban de saltar otras gemas. O sea, el opalo realmente está trabajando muy bien. Yo estoy contento. Vamos por aquí arriba. Otro sitio cojono para gastarlo. Las agujas. Sabéis que en las zonas estas de marea de sangre, de vez en cuando os encontráis una aguja que os ponéis encima. Y esto es un evento de... De boss. Sabéis que a veces os metéis y hay una... Lo diré. Hay una aguja que os va generando un montón de bichos. Eso. Ese yo lo considero muy bueno. Nos acaba de generar un... Una caja. Tengo que irme a cobrarla. Esto es un evento de boss. Ahora me van a generar los portales. Esto es un comandante de marea. Me gustaría más runitas. A ver. ¿Es una forma sólida de farmear runas? En este caso en concreto. Yo diría que no. Yo diría que no. Porque realmente la forma sólida de farmear runas para mí es matar bosses. Pero es una forma... Sólida de farmear otras cosas. Materiales de boss, por ejemplo, que dan un montón haciendo esto. Gemas caen bastantes. Hay varios tipos de opalos que están muy bien. Y que con esto caen bastante bien. A ver. Este fuera. Vigor fuera, 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 fuera. Esto es un elementos. Que lo vamos a romper. Y luego que aunque no sea lo que estoy farmeando, potis y materiales de boss quedan sin parar. No sé hasta qué punto los ovalos tienen culpa de eso. Pecheles. Me gustan los pecheles. Vamos a terminar. Vamos a abrir un par de arcones más. Y nos vamos a hacer a la zona de pvp. Porque al final lo que yo quiero que veáis es un poquito qué tal funcionan los opalos en diferentes zonas. Aquí ya habéis visto que me han caído dos runas. Me han caído varios montocitos de gemas. O sea, el opalo, en mi opinión, en zona de mareas funciona muy bien. Pero hay más zonas donde creo que puede trabajar muy bien. Como tampoco me quiero enganchar aquí en una marea. Ya tenéis un vídeo específico de una marea de sangre con esta cosa. Que por cierto... No hay marea en la jantur. Bien, nos queda una caja por abrir. ¿Dónde hay una caja? Una de 75. Por aquí abajo. ¿Puede saltar el opalo con bichos normales? Creo que sí. Pero realmente cuando yo lo he visto saltar con más frecuencia ha sido con élites. Por eso os digo. También la zona de pvp como tiene mucha densidad. Las mareas de sangre a mí me molan por eso. Porque tiene mucha densidad y es muy fácil que... Que se dejusten 50, 100, 200 bichos encima. Y al final por pura fuerza bruta suelen saltar. Suelen spawnear los opalos. Ya os digo que las agujas son la hostia. Vamos a buscar una aguja para intentar terminar la muestra de la marea. No me refiero a esto con aguja. Esto es un edificio normal y corriste que ha aparecido por aquí rando. Quiero una de estas torres que cuando te metes te... Hay dos tipos. La que te hace llover fuego y la que te... Y la que te va drenando la vida. Eso es lo que estoy buscando. Una de esas dos. Vamos a ver si encontramos una de ellas. Puede ser que haya una por aquí por la izquierda. Y si tenemos un poquito de suerte eso nos generará también gemas. Quizá me tendría que haber quitado la pez para que las viéramos en el suelo. No importa. Dame una aguja. Dame una primo. Con la tontería, haciendo marea se gana un montón de recursos. Un montón de hierro. Un montón de... Un montón de... Un montón de... Cristales velados. Alitos de ángel. Se gana un montón de material. La marea sangra han dejado fuerte. Y abriendo cajas ya ni te cuento. También aparecen muchos goblin. Pues no encuentro la aguja. Vamos a abrir una caja y nos vamos a la zona PvP y dejamos la aguja para otro retiro. Si me encuentro con una la grabo y si no pues... Os fieis de mí que la aguja seguramente sea muy buena fuente de... De este tipo de recursos. De hecho la zona PvP, si no me equivoco, está de aquel lado. Mírala. Está ahí. Vamos a seguir paneando hacia ella. No me caben más gemas. Estoy lleno de gemas. Tengo muchísimas. A ver, ¿qué pasa con las zonas PvP? Yo pienso que son muy buena opción para la cantidad de elites por metro cuadrado que tienen. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces a la hora de usar un ópalo creo que van a ser una muy buena fuente de... De recursos. En este caso pues de runas y de gemas. A ver cuántas gemas nos caen o cuántas runas nos caen. También os digo, incluso en este caso en particular, en este ópalo en particular, quizá no es el mejor ópalo del mundo. Podríamos haber utilizado otro con más frecuencia de spawn, porque este como al final lo que nos está generando son gemas y runas, pues el spawn de las runas es muy bajito. El ópalo digamos que salta poco. Ahí por ejemplo nos acaba de saltar. Por una cuestión de densidad. Yo creo que por una cuestión de densidad puede estar bien. Ahí ha vuelto a saltar. A lo mejor incluso las zonas de PvP tienen su propio multiplicador, por eso de que se supone que son zonas como con una dificultad incrementada. Y esa dificultad incrementada a lo mismo nos premian por estar aquí de esta manera. Incluso si estás en modo PvP, en modo violento, a lo mejor incluso te da más. Ahí ha vuelto a saltar. Que un bicho randón te dé tres gemas a mí me parece muy raro. Con lo cual, tres paquetitos de gemas yo entiendo que es el drop del ópalo. Falta que en vez de saltar las gemas me salte la runa. Pero como estáis viendo, las zonas PvP parecen muy buena zona para activarse los ópalos. Las mareas de sangre. Básicamente una zona que tenga densidad y drop. Porque por ejemplo las hordas infernales son seguramente la zona con más densidad del juego. O los pozos del artífice, pero no tienen drop. Entonces que salte ahí el ópalo está muy limitado. Sigilos también tiene que ser una muy buena forma. Lo que pasa es que igual los sigilos no tienen densidad estable. Te encuentras una plaza con un montón de densidad y luego nada. Entonces en ese sentido los sigilos moran. Pero no los considero tan contundentes como esto. Mira, otra runa. Como podéis comprobar, sí que parece lo suficientemente estable la zona como para... Las zonas PvP como para esto. Eventos de óbolos también podrían ser buena opción por una cuestión de densidad pura. Así que si jugáis poquito, tenéis poquito de ópalo. Si queréis intentar aprovecharos al máximo, estas son mis sugerencias. Zonas de PvP, mareas de sangre y a lo mejor sigilos. Yo creo que con eso más o menos vais tirando bien. Si podéis usarlos en Tormento 4, mejor por una cuestión de quantity, de cantidad. Pero eso ya es más secundario. Equipo, creo que vamos a parar por aquí. Creo que mi point ha quedado más o menos demostrado. Voy a canjear los fragmentos de odio. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo, nos vemos.